Una pregunta, ¿cómo se llama la vestida? Yucata es. Yucata. No es kimono. ¿Cómo? Yucata. Yucata. Gracias. Yucata. Gracias. Buenas tardes, mi día de hoy es un día de hoy en la ciudad de Buenos Aires. Hola, soy un día de hoy en la ciudad de Bogotá. Soy muy divertido y muy divertido en la ciudad de Argentina. No es un día de hoy en la ciudad de Bogotá. No es un día de hoy en la ciudad de Bogotá. No es un día de hoy en la ciudad de Bogotá. No es un día de hoy en la ciudad de Bogotá. No es un día de hoy en la ciudad de Bogotá. No es un día de hoy en la ciudad de Bogotá. No es un día de hoy en la ciudad de Bogotá. No es un día de hoy en la ciudad de Bogotá. No es un día de hoy en la ciudad de Bogotá. No es un día de hoy en la ciudad de Bogotá. No es un día de hoy en la ciudad de Bogotá. No es un día de hoy en la ciudad de Bogotá. Gracias. 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 ¿Puedo ir a Japón conmigo, o por lo menos para Japón? Una pregunta. ¿Ustedes vinieron de Japón o no? Yo soy nieta de japonés. Ah, nieta. Me gustaría hablar con mi padre. Mi padre está en Japón. 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 Si, ¿estas si quieres ver? ¿De acuerdo? Aquí también nos notó. Deben. ¡Puedo verlo! ¡Puedo verlo! Gracias. Gracias. Gracias.